Hola que tal, bueno pues el día de hoy voy a preparar unas pechugas de pollo con queso crema filadelfia y chile serrano. Bueno, es muy sencillo, son muy pocos los ingredientes, ocupamos dos pechugas de pollo en trozo, media libra de queso filadelfia que son 8 onzas, 3 o 4 chiles serranos picaditos, sal, pimienta molida, dos dientes de ajo doraditos con un pedacito de cebolla en dos cucharadas de mantequilla. Bueno, pues ya teniendo una vez aquí dorados los dos dientes de ajo picaditos y la cebolla en la mantequilla, vamos a agregar los chiles para dorar un poco. Bueno, ya habiendo agregado también los chilitos vamos a dorar un poquito nada más, no mucho, pero es solamente para acitronar más o menos, para que no quede crudo al momento de echar nuestras pechugas ya picadas. Hablo mucho nada más un minuto que se cocine todo. Eso. Bueno, vamos a agregar enseguida el pollo. Bueno, como les comenté, son dos pechugas de pollo sin hueso en trozo. Están trozos pequeños. Vamos a agregar nuestro pollo ya lavado, picadito y todo, a nuestra sartén con todo lo demás. Y vamos a salpimentar. El fuego tiene que estar a fuego alto para acelerar el proceso de la cocción al principio. Después bajaremos un poco cuando pongamos el queche. Bueno, vamos a poner también un poco de sal. Perfecto. Pues es al gusto. Yo estoy utilizando sal de grano. Y vamos a revolver bien. Vamos a revolver y vamos a dorar perfectamente nuestro pollito. Que quede bien, bien doradito. Igual podemos tapar unos 5 minutitos. O de 3 a 5 minutos tapado y luego destapamos y doramos. Es opcional. Bueno, pues una vez pasados los 5 minutos, ya destapé. Voy a dejar así a fuego alto hasta que se consuma el propio caldo que soltó el pollo, el propio jugo. Y hasta que esté bien doradito. Hay que probarlo de sal. Si le hace falta sal, pues pónganlo en un poquito más. Bueno, pues vamos a dejar que se dore aquí unos 4 o 5 minutitos más destapado. Hasta que se consuma el caldo y agregaremos el queso crema. Bueno, pues ahora sí, ya que estemos sin caldo nuestras pechugas, nuestro pollo. Doramos un poquito. Un minutito tal vez. Vamos a partir nuestro queso filadeo en cuadros pequeños para que se deshaga, se desbarate más rápido. ¿Verdad? Bueno, pues ahora sí ya doradito nuestro pollo. Vamos a agregar nuestro queso. Y vamos a menear para incorporarlo bien. Incorporamos y dejamos que se desbarate completamente. Y a disfrutar. Necesitamos poner el queso que pegue a la cazuela porque si no nunca se va a deshacer, desbaratar o... Como se le pueda decir. Bueno, pues vamos a hacer eso. Meneando constantemente. Y a fuego bajo. Vamos a bajar hasta que no se nos queme. Para tratar de deshacer todo nuestro queso e incorporarlo bien al pollo. Bueno, pues una vez bien desbaratado, vamos a dejar cocinar de uno a dos minutos solamente. Y listo, quedará listo esto ya. Y pues listo. Nuestra comida del día de hoy habrá quedado lista. Déjenme les enseñar. Y queda, queda muy, muy rico. Más de lo que se ve. El sabor del tiladelfia cambia bastante ya cocinado. Así que pruébenlo, les va a encantar. Bueno, un saludo a nuestra amiga Maribel Ramírez de Ideas para Cocinar. Nos vemos en mi próximo video. Y el ruido que se oye, déjenme decirles que ese es mío ya de ocasión. Estoy cociendo pijoles y es que no se asusten. Bueno, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!